Hola a todos desde el canal de AVE volando. ¿Quién será su pareja en la nueva serie de Sla Turcolu? Sla Turcolu, quien tiene una gran base de fans en el país y en el extranjero con la serie Manet, se prepara para llegar a la pantalla con una ambiciosa serie. De hecho, también se pregunta quién será la pareja de la bella actriz. La bella actriz, quien dejó la serie Manet de manera accidentada, anunció que deja la serie, a pesar de firmar un acuerdo para la tercera temporada. Este movimiento del jugador hizo mucho ruido en Turquía y en el extranjero. Sla Turcolu, quien estaba cansada de estar en la serie de confianza y dijo que no quería tomar un papel en una serie tan larga, guardó silencio después de esta accidentada separación, y la nueva serie en la que la joven actriz tomara un papel recientemente se ha aclarado su papel. Era cuestión de curiosidad quién será la pareja de la bella actriz que protagonizará la serie llamada Cranberry Servet. Se dice que el compañero de Sla Turcolu será Ozan Dolunay. Los fanáticos de la serie crean la agenda en las redes sociales sobre el papel de estos dos juntos. Según la audiencia, se piensa que la sintonía de estos dos nombres en la serie será muy buena. La serie Cranberry Servet contará sobre los trágicos eventos entre dos familias. A principios de septiembre, el equipo de la serie de televisión estará en el plato y la serie de televisión Cranberry Servet se reunirá con el público a principios de octubre. Ebrin Malashia y Barcaele también protagonizarán la serie. También se espera que se hable mucho de estos dos en la nueva temporada como una pareja efectiva de series de televisión. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.